Precio 1.20, están tirados los donetes aquí. ¿Tú crees? Hombre, en las máquinas estas siempre vale todo carísimo. 1.20, perfecto para un donete. Ay, que no le he dado. 40, 40, 42, 42. Esperad, por favor, vamos. Tío, pero es que me da mucha pena porque son muchas personas y yo no puedo subir solo con esto. Solo hay cuatro, para mis cuatro favoritos tenéis un donete. De los otros que se jodan, no. Tengo más de cuatro favoritos encima. ¿Qué hago? Llevo otros, cojo más, no tenemos dinero. Sí, cojo otra cosa porque el donete no va a ser fácil de meter. El donete no me cabe ahí muy bien. KitKat, venga, vamos a probar. Si no cuela uno, cuela el otro. ¿Cuánto vale el KitKat? Un euro, tirado. Número 21, producto elegido. Vale, por si a alguien también no le gusta el donete, ¿no? Mira, este sí que yo creo. Este no se va a mover. Mira, 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 mira. No llevo nada. Sí.